Juan Pablo, ¿qué está pasando con la venta ambulante en la playa? Falta de fiscalización a partir de mediados de enero. Hasta ese momento había habido una fiscalización medianamente efectiva y a posterior se volvió muy, pero muy selectiva la fiscalización. ¿Qué significa eso? Hay vendedores que realmente no podrían estar vendiendo lo que venden. Los legales o los vendedores con permiso han tenido que sortear infinidad de requisitos, realmente el cano en este año fue muy, pero muy caro. ¿De cuánto? Y terminó cerrando en 6.400 pesos, pero ya hoy el permiso está arriba de los 8.000 por el aumento de las tasas. Es mucha plata, la playa sigue estando sucia, no es inclusiva. Y bueno, es un poco lo que estamos pidiendo. Hubo mucha gente que no pudo renovar el permiso y de golpe nos encontramos que tenemos cantidad de carros que ni siquiera figuran en la ordenanza. Los rubros no figuran en la ordenanza. Nos dijo Pablo Bertossi, director de fiscalización, que tenían solo 6 agentes para controlar los 22 kilómetros de playa. ¿Esto es así? Es así. Son muy pocos los que fiscalizan, no tienen medios, eso es una realidad. Y bueno, hoy nos encontramos con, nuevamente te repito, pagando un canon infernal y de golpe tenemos gasebos, multirubros, carros multirubros que venden por fuera de los rubros autorizados. Y después esto que ha pasado en estos últimos días, salió una nota en Clarín hablando de una persona que tiene 50 carros en Mar del Plata y Pinamar. Bueno, pero tal vez tiene pago el canon para estar. La ordenanza dice que el permiso es personal e intransferible. Hay un cupo de 140 permisos, pero ¿en qué rubro entró? ¿A qué se dedica? Hacen tatuajes. ¿Y eso está autorizado? No, no, no existe el rubro tatuajes. ¿Y cómo podés poner o decir en un medio nacional que sos socio de 50 carros? O sea, estamos hablando de un grupo empresario. Nuevamente tenemos los problemas de los grupos empresarios, las amenazas de otra gente. ¿Amenazas de quién? No, no, de algunos chicos que son grupos empresarios, que nos han estado amenazando, que nos metamos en lo nuestro, que no les rompamos el negocio. Bueno, acá se arrimó otro compañero de los choclos. Ellos estuvieron hasta último momento sin saber si les renovaron o no el permiso. Han presentado cantidad de papeles. Hemos perdido no menos de un mes haciendo trámites. Y hoy vemos la playa que está caminando cualquiera y vendiendo cualquier cosa. Evidentemente ustedes por experiencia saben los rubros que se pueden. ¿Relojes se pueden? No. ¿Películas? No. ¿Sombrillas? No. ¿Ollas? No. ¿Lentes? No, los lentes no. Eso queda encuadrado en la ley de marcas. Sería delito federal. ¿Carteras? Sí, bolsos artesanales sí. Lo que pasa es que hay algunos que venden cualquier cosa. La venta de choclos también fue bastante irregular este verano. La venta de choclos sí, regular, regular, sí. Salvamos sí, pero fue bastante regular, sí. Antes teníamos que pagarle hasta la policía para poder vender. Le hicimos una denuncia penal cuando estaba Trujillo y el que manejaba la jefe de calle acá, Chazarreta, que le hicimos una denuncia. Sí, Garreta. Sí, Garreta. No apareció nunca más. Que agarraban el hospital, que esto, que el otro, se lo daban. Después arreglamos con Beto López. Beto López que era para las escuelas y los jardines que se repartía todo. Nunca, no sé, lo sacaban plata de todos lados. Pero hoy en el municipio hasta un papel que te falta no te da el permiso directamente. ¿Cuántos años vendiendo choclos? Nosotros hace más de 20 años. Te paso a decir que este año se complicó todo porque directamente... Ese problema lo trajo Dibito. Yo te aclaro y... ¿Qué problema? De los choclos, de los choclos que quiere sacar los vendedores, el Rafa Dibito. Y años anteriores, los carros de plancho que largaban y los carros de licuado que largaban, nosotros sabemos bien que eran todos Dibito. Es una denuncia muy grave, señor, la que está haciendo. Bueno, yo se los digo porque yo sé, porque los vendimos acá, los chocamos con los carros. Eran de ellos. Entonces, y este año como entró él, que está él ahí, que maneja todo ahora, entonces él no quiere limpiar la playa, quiere poner vendedores de él. Sí, yo necesito un lugar para vender choclos en la playa. ¿Tú que hablar primero con vos? No, claramente no. Tenés que ir a habilitaciones. Todavía no estás en tiempo de... Es decir, ya pasó el tiempo de pedir la habilitación para poder ejercer la venta ambulante. Y perdóname que me ríe y me tiente porque no es la primera vez que me lo preguntan. Sé que maliciosamente un sector político me ha adjudicado la venta de los choclos en la playa. He tenido conversación con la gente de Médano Verde, que son los que nuclean a los vendedores ambulantes, para aclararle en varias oportunidades. Claramente yo no vivo de la venta de choclos en la playa, así que es una versión, insisto, que se ha utilizado políticamente. A raíz de eso hubo un par de medios que han dicho que, afirmándolo, que la venta... ¿Quién es? Igual puse un límite y obviamente que mandé carta documento a María Adelina Mercury, que es la titular de esa página que realmente no sé qué es lo que hace. Yo le di dos opciones, o que se retracte o que busque las pruebas y que vaya a fiscalía y denuncie. Porque si no, cualquiera libremente se pone detrás de un micrófono y dice, debito esto, debito lo otro y la verdad que no lo voy a permitir. ¿La playa es un colador? Podríamos decir que sí. Sí, sabemos que hay vendedores ambulantes que no deberían estar, por eso he tenido una reunión con quien está a cargo de los vendedores ambulantes, que es de Medano Verde, porque al principio era la acusación de, si no haces es porque estás, digamos, apañando esa situación. La realidad es que no, en más de una oportunidad me he comunicado con Bertoz y con los demás funcionarios para que refuercen. ¿Y qué respuesta te daban? Sobrepasados, sobrepasados porque hay que, el frente marítimo, hay que fiscalizar, insisto, la nocturnidad, hay que fiscalizar, teníamos los manteros en verano ahí en pleno centro. Son muchas cosas para fiscalizar, así que la verdad que no quiero decir que no se haya fiscalizado, pero se hizo todo el esfuerzo posible, pero no ha estado en un 100%. No aprobaron. ¿Qué cantidad de fiscalizadores tiene Pinamar? Según tengo entendido, son entre 6 y 10. ¿Las 24 horas? No sé cómo están divididos los turnos, pero sé que de noche también fiscalizan. Pero insisto, es un partido muy grande y con tan poca gente para fiscalizar, obviamente que hay cosas que se escapan, pero también sé que hay otras que han funcionado muy bien. Creo que hemos superado un tema del año anterior, por ejemplo, con los trapitos. Excelente. Que no ha sido tan grave, entonces, insisto, lamentablemente tenemos que ir sobre la marcha puliendo cosas y mi deseo es que para la temporada que viene, con lo que nos ha sucedido esta temporada, podamos estar, digamos, en el mismo margen de efectividad que tuvimos con respecto a los trapitos. ¡Gracias!